Si hay más información, las autoridades estatales han informado que en ocho días, el próximo viernes, inician las obras de la línea 6 del metro, pero ya hay protestas en el municipio de Guadalupe. Erick Rocha, tú nos tienes todos los detalles. Adelante, buenas noches. Gracias, Sandra. Buenas noches. Buenas noches al auditorio de Telediario. Así es. Nos encontramos en directo desde la avenida Miguel Alemán, a la altura de la colonia Lindavista, en donde en este momento se están registrando diversas manifestaciones, protestas por parte de vecinos de sectores aledaños a este punto del municipio de Guadalupe. Para ser preciso, Sandra, estamos hablando de vecinos de las colonias Libertad, Lindavista, Nueva Lindavista, Jardines de Lindavista, Adolfo Prieto, entre otros sectores. Como podemos observar en directo, Sandra, los vecinos portan algunas pancartas en contra de la construcción de la línea 6 del metro. Estamos en este punto en donde, recordemos, como ya lo han anticipado las autoridades estatales, será ya en los próximos días cuando comiencen a emprender los trabajos de este viaducto elevado que iría desde la estación Y hasta el centro del municipio de Apodaca a lo largo de este corredor de la avenida Miguel Alemán. Como podemos observar de manera adicional, Sandra, ya elementos de tránsito del municipio de Guadalupe han implementado un operativo. Esto, primeramente, para salvaguardar la integridad de las personas que están manifestándose y, por otra parte, para tratar de que se vea lo menos afectada la vialidad. No propiamente están bloqueando la avenida Miguel Alemán. Es decir, cuando la luz roja del semáforo está presente es cuando se ponen frente a los vehículos los vecinos inconformes. No obstante, esto también puede generar carga vehicular importante. En un momento más nos estaremos acercando con los vecinos, con algunos de los representantes, Sandra, para conocer de viva voz los argumentos y el sentir de los vecinos afectados. Vamos a acercarnos aquí con la señora Marta Estrada, representante de los vecinos afectados. Señora Marta, buenas noches. Buenas noches. Platíquenos la inquietud que tienen ustedes como vecinos. La molestia de los vecinos de la zona es como ustedes lo pueden ver, las horas... Ya no hay hora pico en Miguel Alemán. Miguel Alemán está conflictuada. Son cuellos de botella durante todo el día, hace muchas horas de tránsito. Estábamos esperando que nuestro gobernador, que así lo prometió, darnos soluciones, nos diera soluciones a las vialidades, puentes que dieran agilidad y rapidez a fluirla, no a poner un metro con pilotes y que con ello obstruyera la vialidad. La verdad, nosotros consideramos que si queremos el nuevo Nuevo León que tanto nos prometió en campaña, estaríamos hablando de un metro subterráneo. Estaríamos hablando de algo mejor, obras que verdaderamente necesita el Estado de Nuevo León. Ustedes están en contra propiamente del viaducto elevado. Exactamente. El metro elevado es lo que estamos en contra. La verdad es que hemos visto como con las tecnologías antiguas se pudieron construir perfectamente los metros subterráneos. Ahí siguen operando. El que está fallando son los metros elevados. Entonces, ¿por qué no pensar y proyectar en vez de hacer dos líneas o tres líneas, una sola línea, pero bien hecha? Que le dé la verdad, la mejor vialidad a la ciudad. ¿Por qué? Así, si usted pone un metro subterráneo aquí, sigue la vialidad perfectamente, no le está quitando ningún carril. ¿Han tenido un acercamiento con la autoridad estatal? Nosotros hemos estado buscando el acercamiento y ha habido una pared, no hay oídos que escuchen a la ciudadanía, que sientan y que comprendan la problemática que estarían causando. ¿Aproximadamente con cuántos vecinos de estos sectores ustedes han acercado? Nosotros entregamos en el gobierno del estado más de dos mil firmas de inconformidad de la zona. En los grupos de WhatsApp somos más de 500 vecinos que estamos dispuestos a salir a las calles, a manifestarnos, a presentarnos en las diferentes dependencias para mostrarle al gobierno que lo que necesitamos es que haga verdaderos estudios de vialidad. ¿Algún llamado por último que realizar a las autoridades? Nosotros lo que queremos es que el gobernador nos escuche, verdaderamente nos dé la cara a los ciudadanos, a los que confiaron y que le dieron su voto, porque lo que queremos es un mejor estado. Un estado donde fluyan las vialidades, donde no se colapsen, donde no las reduzca, sino que las nuevas tecnologías pueden perfectamente ser un metro subterráneo y eso es lo que esperamos de él. Señora Marta, muchas gracias por su comentario. Sandra, escuchamos a una de las representantes de los vecinos de estos sectores que están manifestando su inconformidad ante la construcción del viaducto elevado en este punto que comprendería la línea 6 que ha anunciado ya el gobierno del estado. Por lo pronto nos mantendremos en este punto para cualquier actualización y mucha precaución a los automovilistas que circulen por avenida Miguel Alemán, Sandra. Bien, gracias Erick, reiterarle a los automovilistas que nos van escuchando, no es un bloqueo, únicamente cuando cambia la luz del semáforo a rojo, los vecinos se están atravesando para mostrar su inconformidad. Eso mismo sucedió, estas protestas contra los viaductos elevados del metro aquí en la zona sur del municipio de Monterrey, contra la línea 5, entonces veremos qué dicen las autoridades. Gracias Erick por la información, buenas noches.